Amigas y amigos tengan una cordial bienvenida, muchas gracias por estar aquí una vez más y hoy les traigo una receta de un pie de calabaza como ustedes han podido quizás observar en otros videos. Hay que prepararse con tiempo para estos días festivos que pues ya se viene acción de gracias, se viene Navidad, se viene Año Nuevo, donde todas las familias se reúnen y hay mucho peligro para los cetogénicos. No se quede con deseos de probar nada, prepárese usted misma, su pie, siga la receta paso a paso para que le salga perfecta. Aquí ya tenemos nuestra calabaza pues ya limpia, lavada, vamos a partirla. Deja de decirle que es demasiado suavecita, vamos a estar cocinando a vapor. Para que este, pues que quede bien firme la masita y para poder ya practicar este, para poder pues este, hacer nuestro puré, ¿verdad? Que no quede con mucho líquido. Aquí ya tenemos nuestra ollita, vamos a poner así para arriba y vamos a agregar una taza de agua. Se la vamos a agregar. Vamos a estar agregando una tapa, vamos a poner pues a fuego medio para que se vaya cocinando pues a puro vapor. Para nuestra base de la galleta del pie de abajo, vamos a utilizar harina de almendra pecana. Estas vienen así, también así vienen las almendras y pues se pueden poner a la licuadora a licuarse para hacer la harina, ¿verdad? Yo voy a poner por poquitos y le voy a estar demostrando pues las medidas. Quiero que vean cómo, cómo sale. Esto no necesita pues tenerlo demasiado pulparizado, ¿verdad? Que quede pues una consistencia manejable. Vamos a agregar una taza y media. Esto es para la base de la galleta de nuestro pie. Media taza de la nuez. Voy a agregar también la cucharadita de canela. Una cucharada. Vamos a agregar una, un cuarto de taza de coco rallado sin endulzante. Vamos a agregar. Vamos a mezclar muy bien. También vamos a poner dos cucharadas de nuestro edrititol. Vamos a poner una, dos. Este es de la granulada. Y vamos a poner una barrita de mantequilla. Yo ya previamente la tengo aquí derritiendo. Vamos a agregar. Bueno, pues yo ya tengo previamente calentando mi horno a 450 Fahrenheit. Para que este ya cuando yo ponga la galleta pues ya esté listo, ¿verdad? Bueno, aquí tengo ya este la base. Vamos a poner ya aquí nuestra masita. Y vamos a extender bien. Vamos a dejar que se nos dore un poquito en el horno. Bueno, acá tengo los ingredientes. Tengo una taza de la calabaza. Tengo 16 onzas de queso crema. Un tercio de taza de crema ágrida. Una cucharadita de vainilla. Canela. Dos huevos. Y el edrititol. Vamos a poner acá la mantequilla. El queso crema es fidadelfia. Vamos a agregar la taza de puré. De la calabaza. Nuestra crema ágrida. Vamos a poner la cucharadita de vainilla. Y la cucharadita de canela. Primero voy a poner la canela. Venden preparado la canela con sus especias de pumpkin pie. Pero yo no la conseguí. Pues voy a agregarle solamente la canela. Voy a agregarle la cucharadita de vainilla. Vamos a agregarle media taza de edrititol. Vamos a agregarle también los dos huevos. Y vamos a batir con la batidora. Bueno, aquí vamos a batir ya con la batidora de mano. Y así la consistencia pues cremosita que quedó. Pues ya déjeme decirle que nuestro... Nuestra galleta para nuestro pari ya está casi para sacar después de 20 minutos. Así ya está la consistencia de nuestra... La base de galleta para nuestro pie. Voy a agregarle aquí la crema de calabaza. Pues yo en la cajita de información voy a dejar pues los... Los macros. Vamos a darle unos golpecitos. Bueno, amigas, amigos, así ya está nuestro pie. Vea que delicia. Ya se estaba comenzando pues a dorar por encima. Voy a dejarlo toda la noche dentro del refrigerador. Y hasta mañana yo lo voy a partir y pues yo voy a hacer la presentación. Quiero decirles que le di una hora pues mi horno es pequeño. Y así nos ha quedado. Quiero decirles que ya corté la primera rebanada. Y está muy deliciosa. Ya le probé un pellizquito. Quiero que vean cómo quedó. Está muy delicioso. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Muchas gracias por estar acá en este video. Y muchas gracias y muchas bendiciones.